¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero mostrar mi nueva BMX, así que quédense a ver el video porque vamos a tener un bike check bastante chido y una buena rodada por la ciudad, así que a darle con todo ese botón de likes. Bueno banda, antes de iniciar con este video quiero que me acompañen a ver un pequeño unboxing de un microscopio electrónico bastante cool, que les puede servir para la reparación de celulares y muchas cosas más, así que chéquenlo. ¿Qué onda banda? Pues vamos a iniciar con este unboxing del microscopio Andonstar, es una marca bastante buena, como pueden ver viene todo bastante bien empacado, por acá tenemos el monitor y de este lado tenemos todos los accesorios, un lente extra, control remoto, cable HDMI para conectarlo a la pantalla de tu ordenador o de tu TV, por acá tenemos las instructivos, recuerden leerlos bien antes de desarmar todo, porque de repente pueden perder alguna pieza o instalarla mal, cargador, tenemos acá una memoria también de regalo y tornillería, también tenemos por acá las luces que se pueden plegar para cualquier lado, para iluminar bien el objetivo, por acá tenemos la base, vamos a atornillarla y vamos a probar nuestro microscopio lo más rápido posible, la verdad es que no está difícil de armar, a mí me tomó por lo menos unos 15 minutos, vamos a colocar aquí el objetivo y la pantalla y después vamos a colocar todas las piezas en su lugar, por acá tenemos el objetivo de repuesto, que tiene también un zoom más potente por así decirlo, vamos a atornillar bien y colocar todo en su lugar banda, que quede chido como pueden ver y justamente vamos a quitar el protector de pantalla, tiene dos, yo solo le voy a quitar el principal, vamos a dejar el otro por si las dudas y aquí vamos a controlar la luz, vamos a encender también con este control la pantalla y por acá vamos a ver los detalles amigos, como pueden ver la moneda se ve bastante surrealista, se ven los detalles, el desgaste y qué pasa cuando le das un microscopio a un biker, pues se pone a hacer pruebas como esta, revisando una cadena, un desarmador, vamos a hacerle aquí un super zoom y básicamente lo puedes utilizar para mecánica, reparaciones, también vienen por acá algunas pruebas con las que puedes ir practicando tus encuadres y el zoom para que tengas más experiencia, pues yo me la pasé muy chido un rato aquí jugando con este aparato y después me fui a buscar algunas cosas pequeñas, entre ellos encontré este pequeño insecto y me puse a observarlo, la verdad es que se ve bastante loco, chequen ahorita cómo se va a ver el detalle, el mundo microscópico está de locos amigos, así que pueden pasar un buen rato en la tarde jugando con él, como pasatiempo puede ser muy divertido, pero también lo pueden utilizar para el trabajo, para mecánica o reparación de teléfonos, que es para lo que más se utiliza, por acá vamos a ver un zoom más potente con la abeja y una pequeña hoja que encontré, como pueden ver está bastante loco amigos y pues para la banda que le gusta reparar celulares, tablets y todo lo que tenga que ver con tecnología, yo creo que es una herramienta que no les puede faltar en su taller banda y por último amigos agradecer a Andonstar por enviarnos este microscopio, recuerden que si quieren comprarse uno igual les vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo y en los comentarios, está bastante chido, vale mucho la pena, así que a darle banda. ¡Gracias! 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 Pues bueno banda, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que les haya gustado el microscopio, si les interesa, les voy a dejar un enlace abajo para que se compren el suyo, con gusto en la caja de los comentarios o en la descripción del vídeo, y como pueden ver mi nueva bicicleta amigos, aquí está lista para salir a rodar, la verdad es que normalmente tengo mucho sin comprar bicicletas de medio uso, pero esta se ve muy genial, esta bicicleta la armó un suscriptor del canal amigos y la neta el vato tiene muy buen gusto, la bici me recordó a mi bicicleta del 2020 con llantas camuflajeadas y creo que es un buen momento para volver a las llantas camuflajeadas, ya que mucha banda constantemente me pregunta por ese tipo de llantas, así que si quieren comprar un par avísenme y les paso el contacto para que se compren un par, bueno amigos hay que ponernos al día, les recomiendo suscribirse al canal y activar notificaciones para que les lleguen, pero en caso de que no pasen mucho tiempo en youtube, también me pueden seguir en instagram, les voy a dejar el enlace por aquí amigos, me pueden seguir ahí, todos los días estoy subiendo stories o contenido que pues no van a poder ver en ningún otro lugar, así que si no tienen una cuenta abránse una, porque también vamos a tener sorteos, vamos a estar justamente ahorita tenemos como tres sorteos en el canal y a los ganadores los vamos a estar anunciando en instagram, así que ya se la saben banda, como ven este es un día normal en guadalajara, lleno de carros caros y de tráfico, sobre todo el tráfico amigos, cada vez está más loco el caos en la ciudad, la verdad es que yo me canso de hacer vídeos invitando a la gente a que utilicen las bicicletas, aunque bueno cada vez somos más, aún creo que no es suficiente, además que honestamente la ciudad se disfruta más pedaleando amigos, no sé ustedes pero en mi caso si hay un charco, qué buen charcote, la neta acabo de lavar la bici y no la quiero ensuciar así que el boni hop siempre nos salva, vamos a tomar la ciclovía, y bueno banda parte de mi labor aquí como ciclista urbano pues es mostrarles siempre las partes más chidas de la ciudad o las partes que están más chidas para salir a rodar, y pues ahorita estamos aquí cerca de la minerva, se supone que hay una ciclovía pero está de mi lado derecho, está seguro aunque están construyendo algunas cosillas por acá, bien amigos, esta es la famosa ciclovía que les había comentado, recuerden que pedalear por ciclovía no les garantiza que no los atropellen, chequen a este vato, pero si les garantiza que los van a respetar un poquito más, como pueden ver el vato se echó en reversa porque sabe que estaba obstruyendo, algunos no lo hacen pero hay que felicitar a este men, bueno la vista también está buena por acá, maestro limpio no se quiso mover, de la ciclovía pero bueno no importa porque al final lo logramos, está chido el recorrido por este lado amigos, honestamente ya tenía rato sin venir por acá, pero está muy chido, encontré una mini rampa, what the fuck, gente eso si está chido, gente, al parecer no está terminada amigos, pero está bien chingona porque esta lona está construida a la medida, está construida a la medida de la rampa amigos, esta rampa está bien pero supongo que está diseñada para skate, es lo más probable, bueno banda yo sé que muchos quieren que me suba a la mini rampa, pero es propiedad privada, así que probablemente no pase de ahí, pero si daño la lona me va a tocar pagarla, entonces no está chido, bueno amigos es la parte chida de guadalajara que siempre te encuentras algo nuevo, no les voy a mentir hay muchos skateparks que no he visitado, o sea han salido tantos skateparks nuevos que yo creo que solo he visitado la mitad, obviamente estoy contando los de Tlajomulco, algunos de Zapopan, o sea aparte de la zona urbana que es guadalajara, Tlajomulco, en Tlaquepaque no estoy seguro, creo que no han construido algo chido por allá, excepto el de Montenegro, pero si amigos hay muchos spots escondidos, es como salir a jugar GTA, de repente te encuentras algo nuevo y eso está chido, y y y y y y y y La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal la orquesta, banda? Estuvo bastante buena la música y es hora de cenar. Bueno ya me dio hambre, no necesariamente cenar sino comer tarde sería. Bueno amigos para los que me conocen ya saben que ese spot de crepas es mi favorito. Si quieren visitarlo está entre Avenida Chapultepec y La Paz. Están bastante buenas amigos, valen mucho la pena y muy baratas. Gracias. Pues bueno banda ya se hizo de noche espero que este video les haya gustado estuvo divertida la rodada del día de hoy. Hubo muchos trucos locos pero la exploración urbana estuvo buena vimos un poquito de todo. Sobre todo la parte chida descubrir una nueva rampa un nuevo spot. Tenemos que ponernos en contacto con las personas de ese lugar a ver si nos dejan o nos permiten montar en la BMX o si sólo está diseñado para skate pues ni modo. Gente que le da el skate ya saben dónde pueden patinar. Pues nos vemos banda y eso es Sergio. Esto es Boom. Espero que les haya gustado mi nuevo bike check y nos vemos en el próximo video banda. Boom. Y bueno amigos ya se acabó el video pero también aprovecho para recordarles que tenemos nuevas plantillas de stickers del canal edición limitada son varios stickers en una misma planilla con envío a todo México así que entren a la tienda en línea o abajo en los comentarios escríbanme o pueden enviar WhatsApp para comprar la suya así que saludos banda ahora sí nos vamos.